Fue lo mejor, un cariño no sincero, lo mejor es tu piloto, pues vale más que estar solo, en amar acompañado. Ahí, 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 ahí. Ay, por el camino de sitio mío, un guaguetito alegre canto, con el norte, con el norte, con el norte, con el norte. Ay, con su canada que es muy guioya y muy guagira la canto yo. Con el norte, con el norte, con el norte, con el norte, con el norte. Me voy a trabajar en la puerta, a descargar la carreta, me voy al trabajador, a descargar la carreta, Y si lo llego a lograr, seguro compro la meta Al caballo bajo, un barjote 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 Y si lo llego a lograr, seré un guapinito dichoso Al caballo vamos a gozar, al caballo vamos a gozar Al caballo vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Que nos diga mamá, que nos diga que está pronto Me gusta la princesa, y a la orilla de mi vida Allí aquí voy a gozar, voy a salir con él Al caballo vamos a gozar, al caballo vamos a gozar Un bonito con yuca, que nos diga que rico Y con bombas lo que calca, con mi sexo hermanito Pero revísalo Y otra vez Al caballo vamos a gozar Al caballo vamos a gozar Al caballo vamos a gozar Al caballo vamos a gozar